We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Leo Vamos a ver como te va a ir este 2022 Una disculpa mis ángeles La abuela no anda muy bien de la garganta Si es de que les estoy haciendo los videos Hablo un ratito, le paro, hablo otro ratito Para que les salgan Y no, no se me preocupen, no es el bicho Ya me saqué la prueba y estoy limpia Pues bueno, vamos a ver Los signos de fuego este año Pues digamos que van a estar bastante bien Y bueno, tú eres el majestuoso león Ni más ni menos que el rey del zodiaco Pero este año, mis leoncitos Van a tener que cuidar mucho El no convertirse en reyes tiranos El año lo van a arrancar bastante bien En febrero se van a sentir listos Para lo que vengan Y después del segundo trimestre Van con todo, mis ángeles Con muchísima energía Directos a alcanzar esas netas Que se les quedaron pendientes 20, 21 Y no van a parar hasta diciembre Por supuesto, mis ángeles Que los éxitos Pues como le comentaba Creo que es sagitario ayer Siempre que una persona le va bien Cuando una persona brilla Cuando una persona pues tiene los suyos Son líderes Pues generan muchas envidias Así de eso No van a estar exentos Los leones Van a tener que ser Muy sabios Para elegir a la gente Que me los va a acompañar Este año Y esto lo digo Porque va a ser un año En el que se van a llevar Bastantes desilusiones De las personas No solamente de los amigos Que de repente Van a descubrir ustedes Que pues en realidad Eran enemigos Con su máscara de amigos Y bueno Yo aquí a ustedes Con frecuencia les digo Que no todo lo que sonríe Es amigo, mis ángeles Pero ustedes luego Se me confían Un poquito más de la cuenta Y cuidadito Por otro lado Mis ángeles De la familia Es probable Que sientan ustedes Por ahí que hacen Más de lo que deberían De hacer Porque no se van A sentir apoyados Esto a que se va a deber A los celos Los celos Entre hermanos Los celos Entre familiares Entre amigos De porque a él le va bien Y a mí no me va bien Pero bueno Leo es un guerrero Es un luchador Incansable Y Leo yo no digo Que no Son como dinos Son como gatos gigantes Así de sencillo Mimosos Les encanta dormir Que los apapachen Pero cuando hay que trabajar Y cuando hay que darle Frente a la vida Lo dan Y sacan coraje De donde Quién sabe Pero están de pie A la hora de un problema Y siempre buscan respuestas Lamentablemente Pues mucha gente Solamente espectadora De sus vidas Se rehúsan muchas veces A avanzar Por miedos Por inseguridades Y esto Pues Leo Aunque a veces Si lo siente Lo sabe superar Muy bien Pero precisamente Porque Leo Sale de sus problemas Porque Leo Va a avanzar Bastante Pues si vas a tener Alguna que otra Persona Inconforme Con el hecho De que te vaya Bien a ti Y aquí es donde Pueden venir Muchas desilusiones Este 2022 Así que prepárate ¿Cómo nos preparamos? Si nosotros Ya sentimos Que alguien Nos puede fallar O que es una persona Que no nos quiere Del todo Pues comenzamos A alejarnos Mis ángeles Porque en la medida De que estés tranquilo En la medida De que te sientas bien Es como vas a avanzar Este 2022 A más tranquilidad Más avance Vas a tener ¿Por qué? Porque vas a poder pensar Vas a estar Más ligero En cuanto a lo que Se refiere a tu carga Sentimental Personal Económica Ahora sí que Entre menos personas Problemáticas Mis ángeles Más vas a avanzar Así que Muy atentos Mis ángeles Con las trampas Que me les pongan Esos opositores Algunos invisibles Para ustedes Porque todavía Los ven como amigos No confiar En todo el mundo Este va a ser Un año difícil En el aspecto De que todo el mundo Va a estar buscando Dinero fácil Así que los leones Tienen que cuidarse Mucho Porque si bien Es cierto Que me les pueden ofrecer Muchos negocios Fáciles También es cierto Que este año Nada quedó Oculto Mis ángeles Vamos a estar Muy sensitivos Vamos a saber Cuando nos mienten Y nos vamos a dar Cuenta rápidamente Cuando alguien Nos está engañando Sobre todo En cuestiones Económicas Así que para ahorrarnos Problemas A portarse bien Y a no ser Cosas buenas Que parezcan malas Aquí también entra Lo que te acabo De decir De esos amigos Celosos Que tal vez Envidien La manera que tú Tienes de vivir Que aunque tú digas En este momento Pero abuela Yo no tengo nada Que me envidien Te sorprendería De la cantidad De cosas Que tienes Que te envidien Que no siempre Son cosas Económicas Muchos de estos amigos Que ya están Metidos En problemas De una O de otra Manera Te pueden arrastrar A desgracias Este año Así es de que Amistades Que tú sepas Que están en problemas O que les gusta Meterse en problemas O que tienen Malas amistades Este año Más vale Que pongas Distancia De por medio Y te ahorres Muchos Sin sabores Pero bueno Mis angelitos Los leones Definitivamente Son de esos signos Que van a estar Muy bendecidos Este año Se van a sentir Bien Con mucha energía Listos Para lo que venga Ahora sí Que super guerreros Este año Y también Muy románticos Y muy indecisos En amores Así Que a tomar nota Pero bueno Hablando de amores En el amor Para los casados Bueno En cuestión De amores Pues también Los leones Van a estar Muy tentados A la infidelidad Igual que sus hermanos Sagitario Y Aries Mis ángeles Yo aquí Les voy a dar Ahora sí Que el mismo consejo Que les di a sus hermanitos Del fuego No nos metamos En problemas Mis ángeles Una cosa Son los amores Pasajeros Y otra Muy diferente Un amor Que ya tenemos Permanente Esas personas Que son maravillosas Que nos gustan Que nos encantan Porque hay mucha pasión Al momento De que tenemos Problemas O al momento De que les queremos Dar responsabilidades Son los primeros En salir corriendo Así que A cuidar A esa pareja Y a tratar De sacar adelante Lo que les quede Todavía de relación Si es que les interesa La pareja Y a valorar Muy bien Que prefieren Mucha pasión O una persona Que esté a su lado En las buenas Y en las malas Eso ya lo van a tener Que decidir Ustedes Pero si mis angelitos Vamos a cuidarnos Mucho de infidelidades Porque Fíjense que los signos De fuego Por algo les digo yo Que son los dioses De fuego Van a estar Muy bendecidos En todo lo que es El terreno amoroso Porque el encanto Natural Que ya tienen Ustedes Va a estar Mis ángeles A todo lo que da Difícilmente No van a llamar La atención Y si no me creen Mis angelitos Pongan cuidado Que cuando pasan Por algún lugar Siempre va a haber Alguien A quien le llamen La atención Y lo siga Con la mirada ¿Por qué? Porque pues Digamos que Van a estar Ustedes Irradiando luz Por donde quiera Que pasen Mis ángeles Y esto Como puede ser Muy bueno Para su vanidad Pues también Puede ser Muy malo Si están casados Va a haber personas Que prácticamente Se les van A ofrecer Y aunque Ustedes Les digan A las personas Oye Estoy casado O estoy casada Esas personas Les van a decir No me importa Yo ya lo sé No te voy a molestar Pero no se crean De eso Mis ángeles Porque los leones Que anden De infieles Se van a dar cuenta Rápidamente Que eso De que no te voy A molestar Es mera fantasía Y lo que empieza Como aventura Va a terminar Con obligaciones Así que si los leones No quieren perderlo Más Por lo menos Y si no Se me quieren Quedar Pues ahora sí Que sin una Y sin otra O sin uno Y sin otro Mejor mis ángelitos A cuidar sus matrimonios Y a no meterse En problemas Los que están bien Con sus parejas Pues digamos Mis ángeles Que van a tener Un año Muy agradable Ahora sí Que tanto Los que están bien Con las parejas Como los que no están También Van a encontrar Un punto este año En el que se van a volver A reencontrar ¿Por qué? Porque en cuestión De amores Como ya lo dije Van a estar Muy bendecidos Va a haber oportunidades De que puedan salir No sé De viaje A algún lado A reencontrarse Con esa pareja Y sobre todo Ustedes van a tener Esa disposición Que se necesita Para arreglar Las cosas Para arreglar Las diferencias Es decir Los matrimonios Es muy probable Que este año Se reinventen Pero por supuesto Pues debe de haber La disposición De las dos partes Porque el amor No es cosa De una persona Es cosa de dos Por otro lado En el horóscopo Del 2022 El general El que es para Todos los signos Que les voy a dejar Al final De estos videos Ay bueno Mis ángeles Voy lenta Ya me oyeron La garganta Ahora si que hago Un video Descanso Y en estos Estoy parándome Cada ratito Así es de que Tómenlo con calma Pero por ahí Lo que les voy a comentar Es que va a haber Muchos problemas Con la familia Política Todo lo que son Los signos De fuego Son como una Dinamita Y de mecha Muy cortita Con poquito Se me prenden Se me enojan Y si se sienten Invadidos En su privacidad Madre mía Sobre todo Los leones Mis ángeles Traten de Alejarse De la familia Política Si ustedes ven Que no se están Llevando bien Y bajo ninguna Circunstancia Permitan que Los problemas Con la familia Política Les afecte Dentro de su casa O de sus matrimonios El diálogo Es muy importante Con la pareja Así es de que Eso de los silencios Este año No valen de nada Acuérdense Que el que calla Otorga Y lo que no nos parezca Lo platicamos No discutiendo A gritos Porque donde gritan Dos Ninguno se entiende Sentándonos A dialogar Y mira Yo te quiero Vivo feliz contigo Pero estoy viendo Que tenemos Tal y tal problema No permitamos Que eso afecte Nuestro matrimonio Así es de que Me voy a alejar Un poquito De tu familia Pero nada De gritos O de ponernos Ahí en situación De no digo nada Porque el lobo Se enoja No Este año Es para que Hablemos Para que hagamos Puentes Para que nos unamos Un poquito más A esas parejas Porque vamos a tener La posibilidad De reinventar Nuestros matrimonios De recuperar Lo que ya tenemos Perdido Entonces ya lo sabes Y bueno Los solteros Picalones Ustedes Si bien Pillines Que van a andar Este año Porque se van a ver Lindos Se van a sentir Guapísimos Ahora sí Que en cuestión De amores Van a estar Muy bendecidos Venus Me los va a apachar Muchísimo Este año Y esto Hay que aprovecharlo Mis ángeles Tratar de conocer Gente Divertirse Un poquito más Pero Mucho cuidado Con las Infidelidades Esos leoncitos Que ya tienen Una pareja No me refiero A los casados Me refiero A esos que ya Tienen novia O novio Que no viven En pareja Todavía Mucho cuidado Mis ángeles Porque Pues ahora sí Que me los pueden Dejar Sus parejas A ustedes Por andar Ahí de cascos Ligeros Muchos leones Van a terminar Muy enamorados En el último Trimestre Del 2022 Lo que es Octubre Noviembre Y diciembre A lo largo Del año Pues si van a salir Van a andar Por ahí De coquetos Con amistades Y demás Pero no muy Dispuestos A perder Libertad O de repente Entrar en relaciones Muy muy serias Porque los leones Pues digamos Que ya traen Las metas Muy atrasadas Y este año Los leones Van más Por lo profesional Aunque Debemos decir Aquí Dejar muy claro Que como ya Lo dije Los leones Son gatos Grandotes Les encantan Los mimos Los apapachos Sentir Que los están Atendiendo Sentir Que me les Están poniendo Toda la atención Que me los Están Mimando Y esto Pues si los va A llevar A tener Bastantes Relaciones Esporádicas A lo largo Del año O bien A dejarse Querer Por esas Amigobias Que tienen Ahorita Los muchachos Que ni son Novios Ni tampoco Son Amigos Solamente Ahora sí Que tienen Pues Relaciones Mixtas De amistad Y de amor Pero sin Obligaciones Cosa que yo No entiendo Mucho Pero bueno Hay que ir Con la corriente Como siempre Lo digo Y pues a tratar De entender Los que nos Queda ¿Verdad? Y si van a andar En ese tipo De relaciones Mis angelitos Ya saben La recomendación Que les da Siempre La abuela Los signos De fuego Tienen Los suyos Son hermosos Después las personas No los quieren Soltar Vienen Las escenas De celos Eso De que Oye Pero pues yo Te dije Que nada más Íbamos a salir Pero no Tenemos Nada Y de ahí Ya me les Cambian La historia No 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 Es que tú Eres mi Novio Es que ¿Por qué No me Dijiste? Así que Mis angelitos A ser muy Claras Tanto ellas Como ellos Si van a iniciar Una relación A decirle a la persona De qué va la relación Que no sea Como la mayoría Que comienzan a salir Y después ya andan Preguntando Oye Y pues ¿Qué somos? Porque no hay obligaciones No hay nada De repente Ya se están Celando Uno de los dos Ya está incómodo Y se quedan Sin el amor Y sin la amistad Mucho cuidado Con eso Y van a tener Un muy buen 2022 Así que mis ángeles En cuestión De amores Ayayay Y con los leones Me les va a ir re bien Ah pero Bueno Ya saben Que la abuela Siempre tiene un pero Mis angelitos No esperen Que llegue Como dominos Pizza A ofrecerles La pizza A la puerta De su casa Ni tampoco Esperen ver Llegar al príncipe Montado en su caballo Blanco Tocándoles a la puerta O que llegue La princesa Bajándose del carruaje A decirles Ay Tú eres mi príncipe azul Mis ángeles Si me los invitan A salir Hay que salir No digan Que no A las invitaciones Porque pueden conocer Mucha gente Interesante Y de eso Vamos a hablar En el video De diciembre 2022 Mis angelitos De que va el año Y las amistades Van a ser bien Importantes Este año Nos van a abrir Caminos Nos van a abrir Puertas Y nos van a dar Un montón de oportunidades A través de ellas Así que atentos Con esto Y no digan Que no a salir Pero Con su cubrebocas Y cuidándose Si Ya sé Cómo da lata La abuela Bueno Mis angelitos Cuidarse Es importante Y ahorita Tengo a varios De mis angelitos Enfermos Por ahí Lo platicamos En el 2022 Para mandarles Abrazo Y besito Y yo creo Que si ya tenemos Algunos enfermos Pues no aumentemos El número de enfermos En este canal ¿No creen? Así es de que Cuidarse Y bueno Hablando de la salud Los nativos De Leo Este año 2022 Se van a tener Que cuidar Mucho De los desgarres Musculares Dolores De articulaciones Si van a agarrar Nuevas rutinas De ejercicio O les va a dar Por salir a caminar O hacer Ejercicio De algún tipo Mis ángeles No se me extra Limiten El cuerpo avisa Cuando algo No anda bien Si nos sentimos mal Hay que ir a ver Al médico Nada de andar Jugando A automedicarnos Sobre todo Ahorita En estos tiempos Que el uso De los antibióticos Pues Es importante Al momento De que nos enfermamos Y si estamos Muy saturados De antibióticos Vamos a tardar Más En componernos Así es de que Mis ángeles No dejemos crecer Nada Vamos a tiempo Con el doctor Para que nuestro Cuerpecito Pues esté Pues no Conociendo Tanto Los antibióticos Y puedan Servirnos Al momento Que los Necesitemos Entonces Escuchar a nuestro Cuerpo Si algo No anda bien Hay que atenderlo De inmediato Y van a tener Un año 2022 Genial Por otro lado La cuestión De la dieta Mis ángeles Vamos a bajarle A las grasas Y vamos a estar Muy pendientes De nuestro Corazoncito De que esté Funcionando bien De que nuestro Colesterol Esté en orden De que nuestra Presión arterial Esté en orden Y como ya lo acabo De decir Mis ángeles Vamos a escuchar A nuestro cuerpo Y les garantizo Un muy buen año 2022 Pero Hay que cuidarse De nada sirve Que las estrellitas Digan que van a estar Muy bien de salud Si ustedes no se cuidan Mis ángeles Porque tanto Va el cántaro Al agua Hasta que se rompe En cuestión económica Leo Le esperan Pues algunos Saltibajos A lo largo Del año Pero nada De lo que se tenga Que preocupar El dinero Por supuesto Que va a estar Fluyendo Pero hay que cuidarlo Mis ángeles Yo aquí Lo que les estoy Recomendando A todos Y lo vamos a ver En el de diciembre 2022 En general No es un buen año Para adquirir Créditos grandes Mis ángeles Vamos a irnos Con calma Si necesitamos Hacer Pues Compras De última hora Porque se nos Descompuso Una lavadora La estufa O que se yo Pues adelante Porque esas Pues son de primera Necesidad Pero si estamos Hablando de que Queremos cambiar Nuestro vehículo Si queremos Comprarnos una casa Ya créditos Que nos van a implicar Estar metidos Tres Cuatro Cinco años Para pagarlos O en caso En caso de una casa Veinte Treinta años Aquí si mis ángeles Ni se metan Porque esto Si va a estar Muy enredoso Este año Más bien Cosas pequeñas Y aguardar A ahorrar Lo más que puedan Para que estén Preparados Para imprevistos Porque los leones Son otro de los signos Que van a tener Muchos imprevistos A lo largo Del año No estoy diciendo Con esto Que vayan a ser Imprevistos Graves Pero si de repente Pues se nos descompone La llave del agua Que de repente Tenemos Pues un problema Con alguna manguera Del gas Cosas simples Que a lo mejor No nos van a representar Grandes gastos Pero que si va a ser Importante Que tengas Un poquito De dinero Para que estés Tranquilo Por otro lado Los préstamos Son otra cosa Que no van a estar Nada bendecidos Este año Si tú vas a prestar Dinero Imagínate Que lo estás regalando Si te pagan bien Si no Ni hablar Si ya sé Es tu dinero Que dices Abuela Pues mejor no prestes Leo Hay que guardar El dinero Porque Pues muchas personas Iban a estar Experimentando Problemas económicos Sobre todo Las personas Que no saben Administrarse Que gastan Más De lo que tienen Y si no te quieres Ver en problemas Mejor no prestes Tu dinero Y de esa manera Conservas Tu dinero Y conservas A tus amigos O a tus familiares Porque No dejemos pasar Que muchas veces Perdemos amigos Y familiares Porque como les prestamos Dinero Al rato Hasta el habla Nos retiran Porque no nos Quieren pagar Entonces ya lo sabes Ahórrate problemas Y mucho cuidado Con tu dinero Y nada de créditos Y bueno En cuestión de trabajo Los leones Como ya lo dije Van a tener Bastantes Competidores Personas Que no se van A sentir felices Con su éxito Y pues aquí Mis ángeles Van a tener Que ser discretos Con todo lo que Pase dentro Del trabajo Para que no le den Material a esta gente Van a tener Que ser muy responsables Con sus trabajos Porque van a estar Bajo la lupa De estas Personitas Que van a quererlos Ver fracasar O estar señalando Cada error Que cometan Como ya lo dije Al inicio De este video Ustedes son reyes Pero hay que cuidar Mucho No se reyes Tirán La egolatría Y la arrogancia No van a ser Bien vistas Este año Y no se le va A perdonar A Leo Así es de que Sencillitos En sus trabajos Mis ángeles Ocupándose De lo suyo Con la seguridad Y la confianza De que todo Va a ir bien Vamos a escuchar Menos A terceras personas Y vamos a escucharnos Un poquito más A nosotros mismos Leo Es un líder Así que Leo Sabe muy bien Para donde caminar Si tienes alguna duda En cuestión de trabajo Pues hay que preguntarles A los que saben más No a los compañeritos O a aquellas personas Que tú puedes sentir Que te envidien O que pues De alguna manera Te van a dar Una mala orientación Hay que confiar en ti Y si Como te digo Necesitas apoyo O necesitas algún consejo Pues en esa gente Que le va muy bien En esa gente Que sabe más que tú En esa gente Que tú sabes Que no te envidia Y que si quiere Verte crecer Pero al resto De los compañeritos Si tú sientes Por ahí alguna envidia O si tú sientes De alguna manera Que esa persona Es muy negativa De lejos Porque se te pueden convertir Pues en una piedra En tu espalda Que te va a impedir Que avances Con la velocidad Que tienes Que avanzar Este 2022 Para que las cosas Se den este año Pues vas a depender De otros compañeros De tu trabajo O de tus jefes Aquí lo que yo te recomiendo Es mucha paciencia Mucha tolerancia Y que no te ganen Las emociones Que no me tomes Decisiones Por impulso Que te pueden llevar A perder Grandes oportunidades De trabajo La comunicación Va a estar muy bendecida Este 2022 Y esto hay que aprovecharlo Hay que ver muy bien Cuáles son las personas Con las que nos vamos A relacionar Porque estas personas De verdad Que se van a convertir En llaves mágicas Para que nos abran puertas Va a ser muy importante Que tengas una buena relación Pues no digo que de amistad Con tus compañeros De trabajo Porque esto a veces Es imposible Pero si profesional Con la gente Con la que trabajas Y si te presentan A más personas Hay que cuidar A esas personas Porque te van a ayudar A que tengas éxito Este año En todo lo que respecta A trabajo Pero Cuidadito Con los negocios fáciles Te lo vuelvo A advertir Nuevamente Todo lo que sea Dinero fácil Necesitas revisar Muy bien De que va Porque Mucho de este Dinero fácil Se puede tratar De trampas Rápidas Para ver Caer a Leo Entonces A pegadito A marco legal No te me salgas Del buen camino Y a trabajar ¿Por qué? Porque el dinero Se hace trabajando No hay algo tal Como algo por nada O dinero Que nos va a caer Del cielo Si queremos dinero Lo trabajamos Si esos negocios Maravillosos De me inviertes De que me inviertes Muy poquito Y ganas un dineral No existen Leos Así es de que Más vale Que desconfíes Este año Pero en cuestión De trabajo Todo bien Para ti Y bueno Mis ángeles Ya por último En casa Con la familia Con la pareja Con los amigos Como ya lo dije Al inicio De este video Pues Leo Creo que va a ser Uno de los signos Que más van a brillar Este 2022 Y hay que tener Mucho cuidado Con las envidias Generalmente Entre las familias Ya saben Con los hermanos Con los primos Se da mucho La competencia Y a veces Esta competencia Digamos que No es tan leal Así es de que Mucho cuidado Con lo que comentamos Mucho cuidado En quien confiamos Y sobre todo Mucho cuidado De no creernos Lo negativo Que nos digan Si alguien nos dice Eres feo Pues bueno Somos feos Para esa persona Pero a lo mejor Para otro montón No Si alguien nos dice Eres tonto Pues a lo mejor Lo somos Para esa persona Pero no Para todo el mundo Leo brilla Leo es un líder Leo es un guerrero Leo yo creo Que tiene Un montón De cualidades Y este año Si quieres Que te vaya Muy bien Tienes que trabajar Mucho Con la confianza En ti mismo Con ver Lo que tú eres Realmente Y no Lo que los demás Quieren Que tú veas Con la familia Otro de los problemas Grandes Que puede haber Van a ser relacionados Con los préstamos De dinero Aquí si Leo Vas a tener Que ser muy selectivo A quien le prestamos Dinero Para qué Y por qué Si son para cosas Muy importantes Pues adelante Si no te queda De otra Pero el consejo De la abuela Es que este año Prestes lo menos Que puedas De dinero Y si lo vas a prestar Que sea gente Que tú sabes Que te va a pagar ¿Para qué? Para que te evites Problemas Es un año En el que todo Va a fluir Bastante bien De que se trata De que no te resistas Acuérdate De lo que les digo Todo el año A todos los signos Yo aquí en este canal La vida Mis ángeles Es como eso Rápido Donde vamos Con un kayak Donde el secreto Es librar Los obstáculos Pero no resistirnos Hay que dejar Que la corriente No cheve Es un año En el que vas a tener Que aceptar Los cambios Para ti Y para tu familia Tómatelo con calma Porque vas a cerrar Muy bien el año Y vas a cerrarlo Contento Por supuesto Que como la mayoría De los signos Vamos a tener Todavía algunas Pérdidas este año Y creo yo Que aquí va a tener Mucho que ver La actitud Que tengamos Ante los problemas Si Leo confía En que todo Va a estar bien Créeme Que todo Va a estar bien Confía en ti Y ya me platicarás Cómo te fue El 2022 Pero bueno Mis angelitos Hasta aquí Y me quedo Con ustedes Yo soy Gina Mateos Y estoy encantada De que me hayan Acompañado Hasta el final De este video Ya se las saben Mis angelitos Si les gustó El video Me regalan Su like Antes de irse Si quieren Ayudar a la abuela La mejor forma De apoyar A la abuela Es compartiendo Este video Con todos Sus amiguitos Y sus amiguitas Y si no están Suscritos A mi canal Que están esperando Aquí tienen Jalones De orejas Gratis Así es De que Suscríbanse A mi canal Y adopten Una abuela Virtual Bueno Mis angelitos Bendiciones Les deseo Un muy feliz Año 2022 A portarse Bien Y nos vemos Rapidito Con el video De que va a ir La energía Del 2022 Bendiciones Mis angelitos Y mil gracias Por su tiempo